¿Dónde firmo? Ok, primero que nada necesito que te humilles ante mí, así que necesito que me bailes que tu personaje baile para mí, ¿baila? Baila y tienes que decir que eres mi puerca, di que eres mi puerca hoy Ay, no te pases, ahí está Didi, soy tu puerca hoy, hoy Soy tu puerca hoy, hoy Es el mejor, caro, puta madre Amigo, eu capo, capoeira, capoeira Saludos, saludos, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Hola, compa, una cosa así, que nada, que una mujer toda mamalona vino, me robó, bueno, no me robó mi auto, sino se llevó mi auto porque me estaba guiando al hospital y nada, perdí mi auto y necesito ir al garaje central, ¿no crees que me puedas dar un viaje? Claro que sí, sube, sube adelante Muchas gracias, muchas gracias Necesito un viaje al garaje, vámonos Eh, sí, 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 al garaje, al garaje ¿De dónde eres tú, amigo? Eh, yo vengo de Puerto Rico Ah, Puerto Rico, eh Sí, soy de Puerto Rico, pero me crié la mayoría de mi vida en Argentina y en España ¿Tú conoces lo que es el ga, peruano? Obviamente, amigo, ¿cómo no voy a conocer el típico ga? ¡Muestra, muéstrame tu ga! ¡Quiero ver tu ga! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Ga, maldita sea! ¿Sabes, cabrón? Me caes muy bien Pero... Lamentablemente, la vida es dura, ¿sabes? La vida es dura No, por favor, no La vida es muy dura, amigo Muy dura ¡Muy dura, amigo! ¿Cuánto tienes? ¡Bájate! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! No tengo nada, amigo, no tengo nada No tengo nada, casa, 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 las preguntas las hacemos nosotros Escúchame, mano, mano, no tengo nada Mira Mira, escucha, cabrón, escucha Eh, tu libertad, cabrón, te va a costar tres mil dólares Si no tienes tres mil dólares, te vamos a matar Te los puedo dar, te los puedo dar Mándalos ahorita Mándalos ahorita, si no vas a perder todo Sí, o sea, mira, tengo que sacarlo del cajero Tengo que sacarlo del cajero, pero si quieres te los doy No, si vas a ir al cajero, quiero diez mil Diez mil Pero es que no tengo diez mil, hermano Ok, mira Que quede en cinco mil Pero vas a tener que hacer algo especial para nosotros Ya, ya, queda en cinco mil Ok, mire Tienes que bailar y tienes que decirme Soy tu puerca, oin, oin Y queden cinco mil Si no, te mueres ahorita Dale, dale Sí, sí, dale, dale Yo, yo a lo que sea a contarle De, de, de tener mi hermosa vida Pero, ¿quieres que te baile algo en específico? No, vaya a lo que sea Y me dices tres veces Soy tu puerca, oin, oin Ok, ok, déjame pensar en un baile Dice Que te mande fotos como el Valerian Soy tu puerca, oin, oin Soy tu puerca, oin, oin Soy tu puerca, oin, oin Wow, que épico, cabrón ¿Sabes? Que excelente No, no, increíble, cabrón ¿Sabes? Mira Me caes muy bien, cabrón Así que mira Vamos al banco Vamos al banco Que queden tres mil Pero de ahora en adelante Vas a pertenecer a nosotros, cabrón Somos la comunidad maldita Un grupo súper tóxico Y ahora vas a Trabajar para nosotros Sí, hermano Me suena re fresco Refresco Perfecto, cabrón Vámonos Sube otra camioneta Este cabrón tiene razón Está pinche loco El ray y el gas es muy diferente ¡WAAAAAAA! ¡Corre! ¡La puta camioneta! ¡La mierda! Se van a necesitamos un nuevo vehículo Loco, ¿qué pasó? Loco, ¿qué pasó? ¡Chocé con la puta gasolinería! ¡No mames! ¡VAMOS! ¡A la mierda! ¡Es botó todo! ¡Chiguazo! ¡MADRE, señores! Aquí llegó el puto momento De la pinche venganza Vamos a buscar a esos hijos De su puta madre La camioneta negra Y los vamos a hacer Pero mierda, güey ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos al hospital, güey! ¡Hijos de su puta madre! La camioneta negra, güey Vamos a hacerlos ¡Mierda, güey! ¡Mierda, hijos de su puta madre! ¡Lleven a currar ese, güey! ¡Lleven a currar ese, güey! ¡Los puede servir más adelante! ¡Cúrra ese, güey! ¡Qué tiene caro para que lo llegue el parking! ¡La camioneta negra, hay una camioneta negra! ¡WOW, güey! ¡Ambra fuego! ¡Suenos dos, güeyes! ¡Suenos dos, güeyes! ¡Hijos de su puta madre! ¡Suenos dos, güeyes! ¡Hijos de su puta madre! ¡Dame! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Se rompó la grande la virga! ¡Cuidado, güey! ¡No salgan así, güey! ¡No salgan así, cabrón! Creo que sí lo maté, creo que sí lo maté Cuidado, 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 cuidado Y estas son armas de fuego Hay que tener cuidado ¿Quién eres tú? Ah, no, si tú Tú eres banda Güey, ¿qué pasó con toda la puta? ¡No salgan así, güey! ¡No salgan así, güey! ¡Pinches, Cruz, me mataste, güey! ¡No, mal! ¡No, mal! Y entonces... ¡No! ¡Wey, vámonos enfrente, güey! ¡Vámonos enfrente, sígueme, sígueme! Sí, vámonos un rato ¡A la cárcel, güey! ¡Valimos verga! ¡Wey, qué puta madre, güey! ¡60 minutos! ¡No mames! ¡Nos metieron en la puta cárcel! ¡Nos tenemos que ir de la verga, güey! ¡Bámonos! ¡Vámonos! ¡No mames, qué puta madre! ¡Nos vamos a la puta cárcel, en la verga, señores! ¡Sacen la chela, güey! ¡Sacen la chela, güey! ¡Puta Dios, qué pedo! ¡Vamos a hacerlo, señores! ¡Ni modo! ¡Estamos en la cárcel, chingue, su madre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, sí, 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 va, va, va! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Hey, sí, sí! Ok, eh... Primero... Vamos por comida, ¿no? ¡Acá estamos, acá estamos! ¡Discúlpeme, discúlpeme! No, no te preocupes, no te preocupes Dice... ¡Cuidado, Luomares, cross no mains, cross no mains! ¡Cross! ¡Arraya, ahí está! ¡Vamos, no sé! ¿Ustedes de dónde van a ir? ¡Vamos, vamos por comida! Estamos buscando ganar la vida, ¿viste? El día a día, la lucha Mira... Yo soy basurero No, miren, no se preocupen, señores La vida aquí en GT es difícil Pero... Existe una manera fácil de... De poder... Vivir aquí, ¿no? Bájense... Arriba las manos Arriba las manos los dos ¡Arriba, no se muevan! ¡No te muevas, puta madre! Ok, muy bien, señores Escúchenos, escúchenos lo siguiente Somos una puta mafia Nosotros somos la comunidad maldita Y... Pues técnicamente tienen dos putas opciones Se huelen a nosotros Nos dan su puto dinero Y su puta vida Y van a trabajar para nosotros Los vamos a armar Y van a matar A todos los que les ordenemos Que los maten Y a cambio Te dan todo el pinche poder Del server Si se rehusan Van a morir ¿Aceptan o no aceptan? Mira Fácil, no van a romper la bola O esperás cinco minutos Y volvés a jugar ¿Pero puedes morir? Decime Decime qué querés que hagamos Ok, primero Para entrar a nuestra mafia Tienes que mostrar lealtad Ante mí Y ante nosotros Así que El procedimiento será el siguiente Tendrías que bailar De alguna manera Y tendrías que decir Soy tu puerca Oin, oin Soy tu puerca Oin, oin Mientras bailas Si cumples con ese proceso Entras a la mafia Y formas parte de nosotros Como puedes ver Acaba de llegar mi compañero Y aquí Tienes la opción De bailar como puerca O unirte a nosotros O morir Es la moto, compa Gracias 378 Contesta ¿Lo vas a hacer? ¿Sí o no? Depende de lo que haga el compañero Si él se une Me uno 290 Si me dicen cómo bailar Yo bailo Que pierdo Ok, muy bien 290 Presiona Viene siendo F3 F3 Y ahí dice Animaciones Bailes Y pues Escoge la que tú quieras Muy bien Ahí va, ahí va Sentilo, sentilo Ahí va Uy, qué rico Vamos, vamos Claro que sí Ok, muy bien Muy bien, ya sabes Tres veces Soy tu puerca All, all Y vas a entrar A esta puta mafia ¡Hágalo! Me haces caer bajo Pero ante mi vida Soy tu puerca Soy tu puerca Soy tu puerca, bebecita Soy tu puerca, pana Puta madre Esto es, esto es lealtad Máximo Hazme lo que quieras Bebecita Muy bien, señores Esto Esto es lealtad pura Señores, de ahora en adelante Van a cambiar con nosotros Uy, 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 uy Se pica, se pica, se pica Fui bien, fui bien Ok, ok Suficiente putería por el momento ¡Paren de bailar! ¡Paren de bailar! Esto es una puta mafia ¡Es algo serio! ¿Tienes armas? No, 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 no No, 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 no ¿Tama? ¿Quién verga es, hijo de tu puta madre? Oh, gah, palio de verga, güey Hijos de su putisima mano Oh, gah Estamos a guardar Oh, no, güey Esto es lo que no quería que pasara, güey ¡Pata madre! ¡Puta! ¡Aaah! Esto está en los huevos, ya Pero, ¿qué haces apuntando tú? Es un normal Cuidado con quién le apuntas Crack Cuidadito aquí en la punta, amigo Cuidadito aquí en la punta, mijo Sorprenda a los jefes Le disparó ¡Haga la magia, haga la magia! ¡Piang! ¡Se murió! ¡Puidadito aquí en la punta, mijo de la punta, mío 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 de la punta, Vámonos a la verga ¡Ja, ja, ja! ¡Bolozai, puta madre! A ver, mira Uy, 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 para, 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 para que se exitó la de atrás Lo sé, cabrón Pará, esperamos cachito porque estás como loca, mira Arriba las manos ¡Arriba las manos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! No seas boludo, no seas boludo ¿Qué pasa, boludo? Si no hice nada, crack ¿Cuánto dinero tienes que cerrar? Recuerda cerrar la moto, boludo ¿Cómo? ¿Cuánto dinero tienes, cabrón? No, tengo, la, cero pesos Tengo amigos, cero pesos a mitad de vida Si quieres pegame un tirito, pégame, eh No hay problema Mira, tienes algo que me interesa mucho Y es tu puta vida Somos una mafia, estamos reclutando gente Y necesitamos más miembros Cuidado, te quiere reclutando gente Pero, estamos miembros leales Que estén dispuestos a trabajar por nosotros Dice Si tú te unes a nosotros Vas a tener armas Dinero, carros, putas, drogas, todo Ajá Si no tienes a nosotros, mueres Fuuuuuuck Guaaa Joder, tu puta madre Ese no era mi moto a la virga Chicos, no tienes a nosotros ¿Qué pasa, papá? 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 ¿Qué pasa, papá?